Para dar cuenta de la magnitud de un sector como el metal mecánico en un país como Colombia, hay que contarles que representa el 12% del PIB industrial y además genera el 15% de los empleos en ese mismo sector manufacturero. Me encuentro con Juan Manuel Lesmes, que es el director ejecutivo de la Cámara Fe de Metal de la ANDI, para compartir sobre este interesante tema, cómo se mueve el sector metal mecánico. Bienvenido Juan Manuel a un programa Como Negocios. Muchas gracias por la invitación Juan Carlos, muy agradable estar en tu programa. Sí, efectivamente esta cadena nace de una materia prima que es o el acero, o el cobre, o el aluminio, o el plomo, lo que llaman los no ferrosos. Para que se entienda, todo lo que tiene que ver con el acero es conocido en la jerga como ferroso. Los demás metales se conocen como no ferrosos y esto genera una materia prima. La hacen las siderúrgicas que pueden hacer, o unos aceros largos, que son los que van para la construcción. La mayoría de la gente los conoce porque ven las columnas con unas barras que salen, que son como el esqueleto de esa construcción. O hacen unos alambrones para después adelgazarlos, como adelgazaban los niños la plastilina en la maquinita. Volverlos más delgaditos y más largos y eso ya se vuelve alambre. Y hacen clavo, puntilla, que todo el mundo las usa en las casas, en las obras. O el alambre de púas, que es tan conocido en las fincas. Por el lado de lo que llaman aceros planos, lo que producen son unos rollos grandes para que sean anchos. Y eso después lo laminan. Aquí laminar, a diferencia de la cédula, no es ponerle un plástico, sino es adelgazar. Y eso es lo que llaman laminar. Y entonces, como cuando uno estaba aburrido en el colegio y con el papelito, le hacía con la uña así. Y le quitaba todas las arrugas y lo dejaba delgadito, pero perfecto. Eso mismo, pero industrialmente. Se hace así, se pasa por unos rodillos y se llaman los aceros laminados en frío. De ahí sale todo lo que la gente conoce. De ahí hacen la lámina para hacer neveras, lavadoras, los carros y todo lo que vean de acero ancho. Entonces son dos grandes mundos, o los aceros largos o los aceros planos. Y tomar el acero y darle forma, volverlo una caja, volverlo un electrodoméstico o cualquier figura que implique moldear el acero, doblarlo, cortarlo, soldarlo. Eso se llama metalmecánica. Juan, ¿qué se está haciendo? Porque usted nos acaba de explicar muchos procesos que obviamente requieren de una mano de obra, en algunos casos calificada, en otros casos no tanto. Pero es intensivo en generación de empleo. Ya decíamos que representa por lo menos el 15% de los empleos en ese sector industrial. ¿Qué está pasando ahí con esa gente? O sea, hay abundancia de personal, en dónde se están capacitando, ¿cómo funciona ese tema? La cadena es muy grande, pero hay algo que nos tiene bastante preocupados, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad. Hay un déficit enorme de soldadores en Colombia. Soldadores de grado más alto. Sí. Porque eso tiene unos tres niveles de soldadura. Y el sector minero energético, sobre todo en la parte petrolera o en la construcción, lo que llaman ellos downstream, o sea, construcción de oleoductos, de refinerías y eso, están pagando muy bien a esos soldadores y eso ha implicado que emigren de la metalmecánica hacia allá, lo cual los tiene muy preocupados. Entonces, como hay empleo para todo el mundo, hemos estado trabajando aquí con el SENA en reestructurar esos programas y con Ecopetrol, porque hay una enorme oportunidad de generación de empleo y eso no lo sabe casi nadie. No necesariamente se ha equilibrado automáticamente. Yo creo que necesita un programa y un impulso y ahí está, digamos, la ANDI trabajando en el tema. Juan Manuel, ¿y qué está pasando en el sector para sacar el máximo provecho posible de todos esos tratados de libre comercio que hay internacionales? Los tratados de libre comercio que han sido tan atacados recientemente, para nosotros nosotros los vemos con otros ojos, nosotros los vemos como una herramienta. Una herramienta no es ni buena ni mala, es una herramienta y depende cómo uno la use. Nosotros tenemos la intención de usarla bien. Entonces, nosotros vemos una enorme oportunidad en el tratado de libre comercio con los Estados Unidos y otro con la Unión Europea, así como te tengo que confesar que vemos un gran peligro si se hiciera un tratado con China. Una cosa son los asiáticos y otra cosa es Europa y Estados Unidos. Y lo otro lo que hemos visto es que la forma hay que romper un paradigma. Todo el mundo cree y cuánto le va a vender a los Estados Unidos. La idea no es tomar un producto final y llegar y venderlo. La idea es hacer un modelo de demanda. ¿Cómo funciona ese modelo de demanda? Ir a decirle al norteamericano, señor, usted siga haciendo su máquina, pero yo le vendo la válvula, el tablero electrónico, el tubo, la caja, las ruedas, los cables. Y entonces, él va a encontrar que es mucho más barato y vamos a seguir un modelo como el que usó la India en Europa. Tú no vendes ningún producto indio famoso, pero desbarata cualquier producto europeo y es 70% indio. Ahí crecen las exportaciones, ahí es donde uno realmente va y le dice al norteamericano qué quiere que le haga. Y uno vende, que tiene sus ISO 9000, las normas API, WL, diferentes normas que hay en el sector, pero él es el que le dice uno qué hacer. Entonces, le transfiere la tecnología porque toda la cadena tiene que tener una calidad perfecta. Acuérdate que el Columbia, el Challenger, los dos transbordadores de la NASA, se cayeron por cosas menores. El uno le falló un tornillo en el tanque de combustible y el otro se le despegó el protector solar. La NASA en su gran tecnología no vio esas tonterías y igualmente explotaron. O sea que la cadena, la cuerda se rompe por donde es más débil, decían las abuelas. Entonces, aquí hay que hacer lo mismo. Entonces, si uno logra que lo reciba una cadena de subcontratación europea o norteamericana, está hecho. Pero tiene que poner mucho de su parte para convencerlos. Y fíjate que es un modelo diferente de aprovechar los tratados. Bueno, Juan Manuel, hay un firme propósito de este sector metalmecánico de convertirse en un sector justamente de clase mundial. ¿Qué retos, qué oportunidades hay ahí? Hay retos y oportunidades. Nosotros necesitamos crear un centro tecnológico o asociarnos con algunos del extranjero porque hay que investigar más. Hay que volver al cuento de capacitar muy bien la mano de obra, de volverla también de clase mundial. Tenemos que producir esos componentes, parte y piezas que está requiriendo el mundo y tenemos que crear una marca país. Como cuando la gente dice corbata italiana o zapato de no sé dónde, hay que digeran metalmecánica colombiana y la gente inmediatamente pensar en calidad. Entonces, ese es uno de los grandes retos que hay. Además de eso, estamos promocionando el uso del acero. Es así como Colombia, por ejemplo, casi no construyen estructura metálica y eso se pueden hacer edificios en cuatro meses. Imagínate el ahorro en intereses financieros para un constructor. Estamos trabajando de nuevo en el tema de la soldadura y demás, en el tema del modelo de demanda y estamos haciendo misiones detrás de las obras públicas. Centroamérica y el Perú están licitando lo que uno quiera, no tienen toda la industria y ahí estamos los colombianos para hacerlo. Vamos a ahondar en ese tema, porque hay en esas alianzas que se puedan hacer de carácter internacional, hay un potencial grandísimo para participar en esos macro proyectos que se están realizando en diferentes países de América Latina, Centroamérica. Por supuesto, porque ¿cuál ha sido el gran problema? Que entonces van a hacer una refinería en cualquier parte o van a hacer la ampliación del canal de Panamá o demás y entonces dicen no, necesitamos 50 mil toneladas de acero para entrega o de algún producto hecho de acero para entrega en tres meses. Entonces todo el mundo dice yo no puedo, pero asociado sí se puede. Y la asociación no es solo entre colombianos, nosotros estamos invitando a todos los extranjeros que vengan y por ejemplo en la refinería Barranca Bermeja, que va a ser Ecopetrol, que vale 4 mil millones de dólares, podemos asociarnos con los extranjeros y presentarnos juntos y ganaríamos. De otra manera, le vamos a seguir dando todo ese espacio a China y otros países que lo van a aprovechar por simplemente no saber manejar, como tú bien dices, el volumen. Ese volumen se arregla con asociatividad y algo muy importante, ahí cabría la pequeña y la mediana empresa, ya nos dejaría ser marginada por tamaño. Juan Manuel, hablando de asociatividad y de reunirse todos en el mismo lugar, de mirar hacia un propósito común, ahí me parece que nos cae muy bien un tema como el de Expo Metallica, porque ustedes periódicamente hacen una feria en donde integran a toda esa cadena, hay showroom, hay muestra comercial, hay componentes de diferentes clases. Contemos sobre eso, porque me parece que es una experiencia digna de contar de cómo cohesionar, hay una estrategia adicional para cohesionar ese sector. Precisamente todo esto que estamos contando converge en nuestra Feria Expo Metallica, que se va a realizar en Medellín, esta semana, miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de septiembre, de 10 de la mañana a 8 de la noche, ya iba a estar lo mejor y lo último en la maquinaria, en equipo, vamos a promover la asociatividad que estamos hablando, vamos a promover estos modelos de demanda, vamos a invitar a todas las ferreterías a que encuentren sus proveedores ahí, vamos a invitar a las pymes a que sean proveedores de las grandes, a las grandes a que le compren a la pyme y la mediana, a la pequeña. Que entre todos nos fortalezcamos. Nos fortalezcamos y además vamos a hacer dentro de la feria un programa que el ministerio llama Compre Colombiano, que lo organiza Propaís, por idea del ministro Sergio Díaz Granados, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, para que la oferta y la demanda también se conozcan. Y vamos a traer compradores de Centroamérica precisamente para lo que estamos hablando, para que entienda que aquí también pueden mirar, que no solo tienen que mirar al norte a México y a los Estados Unidos, sino que en el sur de golpe somos de buena calidad, más baratos, y hablamos su mismo idioma y estamos listos a trabajar con ellos. Entonces es una invitación, gracias a ti Juan Carlos, a todo el mundo a que asista a la Feria Expo Metálica del 18 al 20 en Plaza Mayor de Medellín, con entrada totalmente gratuita. Todo el mundo puede ir sin pagar un peso. Muy bien Juan Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios en Telemedellín. Muchas gracias a ti. Este es Negocios en Telemedellín, aquí te ves.